Número 2 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 ¡Gracias! 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 Acá es San Francisco donde vivía el dictador noriega ¡Ah! ¡Y le diste! ¡Gracias! 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 También vive el expresidente de Bayadares Casi cerca de la Casa de Moriega ¿Cómo? ¡Gracias! 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 En ese tiempo el que gobernaba el país era Omar Torrio, el general Omar Torrio. Le seguía otro general, pero de menos rango que era Gubernario Paredes. De la noche a la mañana sale que se murió Torrio, fue un accidente aéreo, entonces a Paredes le quedaban meses para jubilarse. Y Noriega cuando se jubila Paredes quedó muy el poder. Y Noriega ...y no hay una cárcel, no sabes, están por eso en la isla, están caminaditos en la isla, pero están en la isla. Pero no hay como salir, ¿no? No sabes, se pensaba, pero no hay. Más de 8 baños en la isla de Jóy. No te dan comida. No te dan comida. No te dan comida. Este es el patio Rocher, aquello caserón hace muy viejo que ya no me molieron, esto estaba feo. El patio Rocher. Este es el centro de la ciudad, este es el colegio más antiguo del país, el Instituto Nacional. ¿El americano? No, no, es panameño. La gente es importante del país, como se dice, pero la gran mayoría salió de este colegio. Ya ve que tiene como un tono como Colón, ¿están bien? Descalle 17. Sí, no, pero de verdad digo que hasta el momento yo creo que en Colombia sí estamos metiendo algo. Es que si nos metemos en... Es como Colón. Es que lo que pasa es que la mayoría de la calle es one way. Ya. Para entrar en lugares más feos. Ya, ya, ya. Vamos a hacer lo posible. Este es el Pentágono, como le dice aquí en Panamá. Ah, ¿sí? Toda esta área es una de las bandas más calientes del país. O sea, de noche aquí ni casome, ¿no? No, ni casome, mami. Problema. ¿Qué te voy a decir ahora que baje la cámara? Que no la pongas. Es desplazamadora. Vamos a bajar por acá para que puedan los barrios. ¿Qué? No sé, he vigilante. Sí, vos lo tienes acá, ¿eh? Aquí, como me dan cuenta... Este edificio de refugio. Es de la zona en El Chorrillo, donde es. Donde... Los niños atacaron, pues. Este es el Cementerio Amador. Este es el Cementerio Amador. O sea, la Sementerio Amador se llama una obra. El Cementerio Amador se llama la Canal de Salud. Este es el Cementerio Amador. y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!